No. Marisa, estoy preocupada por usted. Hablemos sinceramente. Déjeme sola, no quiero hablar con nadie. Escúcheme, por favor. Esa crisis de anoche fue grave. Tenga cuidado. No avance un paso más. Bueno, todos llevamos dentro nuestro un monstruo en acecho. Un monstruo de ojos verdes. La locura. Nadie puede asomarse impunemente a ella como usted lo ha hecho, sin pagarlo muy caro. Es decir, que en este momento usted ya no sabe si soy una alienada o no. No. No lo sé. Pobre doctorcito. Señorita Marisa, aquí tiene una visita. No quiero ver a nadie. Dígale que se vaya. Hola. Soy Ramiro. ¿Me recuerda? Me retiro del caso, doctor. Se convenció de que no simula. En la duda prefiero que se salve. Aún siendo culpable. De lo contrario, simuladora o no, terminará enloqueciendo de modo en claro. He pensado tanto en usted, aquí, en este horror, en medio de este ambiente, tan sola. ¿Sola? Ojalá me dejaran solo en un momento. Me vigilan, me acosan. Día y noche sobre mí, ahogándome. Usted dice que es mi amigo. Ayúdeme a escapar de aquí. Pero si se huye, se confesará culpable. Y usted es inocente. Yo sé que es inocente. ¿Y si no lo fuera? Si yo hubiera premeditado la muerte de este hombre. Y hubiera fingido esta locura mía. ¿Por qué me dice eso? Ajá. ¿Qué está entramando? ¿Una fuga? Espero que no pensarás en escaparte de aquí sin llevarme contigo. ¿Quién piensa en escapar? ¿De aquí todas? Pero tú tienes quien te ayude. ¿Por qué se figuran que yo las ayudaré? Ah, ya veo. Es un buen chico lleno de bellas palabras, pero muerto de miedo. ¿Miedoso Ramiro? Vamos, Marquesa. Lo hubiera visto el otro día enfrentando a todos por defenderle. Ah. Yo me encargo de que lleguemos a la calle si él nos espera. Mira. Verás. ¡Gordito! ¿Tienes auto? No. ¿Y tu padre? Sí, pero... ¿Puedes pedírselo por una noche? No puedo complicar el auto de mi padre en un lío policial. Y si yo te lo pido, por favor. Comprendo que estén desesperadas, pero eso no les da derecho jugar con un pobre muchacho. ¿Pobre muchacho? Claro. Y a nosotras que nos entierren aquí toda la vida. E a nosotras que nos entierran aquí. ¡Gracias! Y a nosotras que nos entierran aquí.